Bueno, 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 voy a dejarlo así, así me escucho yo. ¡Qué película! Voy a hacer un poco la ventana porque seguramente vais a oír ruido. ¡Qué película! La verdad, fui el sábado a verla, ya sabéis que sábados suelo hacer sábado de directo, pero bueno, mi tío me mandó un mensaje y me dijo, oye, vamos a ir a tomar algo, luego vamos a ir al cine, ¿te quieres venir? Y yo dije, bueno, pues mira, pues vale. Dije, vale, para las pocas veces que tenemos oportunidades de hacer esto, pues dije, pues vale. Y claro, era sábado de directo, yo avisé, tal, no iba a ver. Y cuando estaba con mi tío me dice, ¿no te habré fastidiado algún directo? Y dice, bueno, a ver, había directo, pero bueno, puedo hacerlo mañana. Y me dice, pues ahora, como buen youtuber, le debes a tus suscriptores la opinión de esta película. Y yo dije, primero me tiene que gustar porque es interesante, pero no sé si me va a gustar. Y joder si me gustó, joder si me gustó. Es brutal, la película es brutal, brutalmente buena. Los cinco primeros minutos de la película son una jodida salvajada. Pero antes de empezar, quiero decir una cosa. Si veis los trailers, o os informáis un poquito, la película vende una cosa que está, pero te presenta también un argumento aparte, ¿vale? Un argumento aparte. Y claro, es complicado querer decir algo sin spoilear, pero bueno, últimamente no paro de decir ya estas cosas, así que... No creo, no sé si esto se considera un spoiler o una sinopsis, porque luego he leído sinopsis, y en la sinopsis está esa parte que no te vende el tráiler, así que supongo que no lo es. Pero la película tiene dos tramas. Una, que es bélica, que es de principio a mitad, es todo bélica, y es brutal lo bélico que es. Me encantó. Yo no soy de películas de guerra, ¿eh? No soy nada. No me suelen gustar. Alguna vez me he visto salvar al soldado raya, la naranja mecánica creo que también es bélica, ese tipo de películas, igual un poco más famosas, las más buenas, y esas sí. Pero cuando hay alguna que no tanto, a mí me aburre mogollón. Y oye, esta es muy bélica, y me ha encantado. Es flipante. Digo, los primeros minutos que salen en el tráiler con los bombarderos, porque creo que eso eran bombarderos, llevan a los soldados ahí en el avión. Es buenísimo cómo les atacan. Claro, luego también el ataque a la playa de Normandía, que lo ves desde los aviones. Que esto digamos que es una avanzadilla, ¿vale? Para que destruyan unas torres, y así poder atracar a la playa de Normandía. No sé si lo digo bien, porque yo de historia soy muy poco. Pero bueno, más o menos la trama de la película exactamente va así. Y están muy, muy, muy bien esas escenas del principio, la desesperación de los personajes, sobre todo el protagonista, que el protagonista, por cierto, se llama, el actor es Giovanna Adepo, Giovanna Adepo, que hace de Boyce. Bueno, aquí pone que es Boyce. No sé cómo, no me acuerdo cómo lo pronunciaban en la película, pero bueno, vamos a llamarle Boy. Un personaje que, no sé, es un actor que pensaba que era Finn, el de Star Wars, pero no. No, 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 no. Luego investigó un poquito, me dijo mi tío, no, no sé, y dije, pues, ¿quién es? Y no me sonaba de nada el actor, pero es buenísimo. Me ha parecido una interpretación genial. Luego también otros actores, ¿vale? Tampoco, tampoco les conocía, salvo uno que sé que salen agentes de Sith. Además me he mosqueado porque no me sonaba el nombre, ni me sonaba tal. Este es... Ian de Kaesterker. ¿Cómo? Ian de Kaesterker. Bueno, así se llamará, eso es lo que pone aquí. Que se hace de Chase, pero bueno. Ese es el fotógrafo. Digamos que en esta película cada personaje tiene su cosa. O sea, el boy, que es el protagonista, el afroamericano, digamos que es el buenito. Luego está el cabo, está el fotógrafo. Y hay alguno más que no voy a decir, ¿vale? Digamos que voy a decir así. Es que es complicado decir algo de los personajes porque, claro, como en el tráiler ni siquiera te los enseñan, es complicado querer decir algo de ellos. Pero la trama es muy buena. Yo digo, de principio a la mitad es muy bélico, te lo presentan todo tal y como es en aquella, la guerra de aquella, qué mal lo pasaban los pueblerinos de aquella zona, los nazis, el comportamiento que tenían. Que, por cierto, el nazi malo, que este sí sale en el tráiler, que el actor es Pillow, asbaek, que hace de Warf Wagner. Brutal. Un malo, brutal. Un malo de decir, pero muérete ya, muérete ya, que no te matan, que eres un desgraciado, que te mueras así todo el rato con este personaje. Es un personaje que la acabas odiando mucho, además. Y me ha agradado, me ha agradado muchísimo el hecho de eso, de que, os voy a decir, tío, o sea, de algo que no me esperaba casi nada, porque, por si no lo sabéis, el director de esta película, creo que es de la saga de Cloverfield, me ha sonado por ahí el WhatsApp, es de la saga de Cloverfield, entonces, claro, a mí esa saga no me llama la atención. La primera, que es del monstruo gigante, es muy, a mí me gustan los monstruos gigantes, pero es muy regulera, por lo de la cámara, es muy regulera, tiene ideas interesantes, pero regulera. Luego la segunda, que es la de Cloverfield, calle 10, o algo así, no me acuerdo cómo es, está un poco más interesante, ¿vale? Otro argumento, y luego Cloverfield Paradox, que me parecía una locura, exageradamente, una locura exagerada, o sea, no es que no me gustara, era muy exagerado. Y este director, quería hacer una película, llamada, Cloverfield, Overload, meter más, de su universo, con zombies nazis. Y qué casualidad, ¿verdad? Esta película se llamaba Overload, y hay zombies nazis. Qué casualidad, ¿verdad? Pues sí, yo estaba todo el rato en esa, a ver, digo, a ver si pillo alguna semejanza, que las tiene, así que a mí que no me venga diciendo, no, esto no está conectado, no, está súper conectadísimo, así que no me, no, no me mientas, porque tienes, tienes cierta referencia a tu universo, ¿vale? Así que no me mientas, porque lo es, y tengo que decir que de entre todas, esta se merece, un aplauso, pero, pero de los grandes, además, porque es buenísima la película, la recomiendo muchísimo, muchísimo, recomiendo que vais a ver esta película del cine, porque las explosiones, los disparos, las escenas, la tensión, porque es súper, tiene unos momentos de tensión, de cómo algún personaje se infiltra en la zona de los, de los villanos, por así decirlo, ¿vale? De los nazis, vamos a llamarlos villanos, o nazis, como queráis, y, y claro, decir, como me descubran, me pegan un tiro aquí, entre todos los que hay, me matan, y el protagonista tiene que evadirlos, tiene que por aquí, esconderse aquí, meterse en lo más guarro del lugar, entre muertos, cosas por el estilo, y, y claro, tú estás, viendo todas estas escenas pélicas, que son flipantes, y cada dos por tres dices, ¿cuándo me van a meter los zombies? Y yo estaba así todo el rato, pero no en plan mal, sino en plan, ¿cuándo me van a meter los zombies? Porque me lo van a meter, en el momento que menos lo espere, y va a ser en plan susto, eh, sí que tiene momentos de susto, ¿vale? Lo de los zombies está muy bien explicado, que no sé si llamarlos exactamente zombies, o, o algo, es que tampoco voy a decirles lo que me parece, porque si no sería eso, sí que spoiler, pero llamámosle zombies, igual vosotros lo veis, y me os parece más zombies que otra cosa, que puede ser, oye, eh, está muy bien explicado, hay una escena, con una chica, que es, oh, es impresionante, da, esa escena sí que es un poco fuerte, al que no lo aguante, esa escena puede ser un poco fuerte, eh, la verdad, también hay alguna otra, que es con el malo, el malo maloso, es el nazi malo, es, hay una escena, que es brutal, eh, cómo está hecho el maquillaje, espléndido el maquillaje, de, 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 de esta película, con, con las escenas grotescas, hay momentos también, de decir, coño, si se ha muerto, cosas por el estilo, ya digo, o sea, recomendadísima ver a esta película en el cine, por lo que transmite, porque, a mí, me puso, estaba todo el rato nervioso viendo la película, pero no nervioso, como cuando fui a ver Venom, que me notaba, me notaba nervioso, por una película que me encantaba, bueno, una película que me encantó, quiero decir, es un personaje que me encanta, vale, y estaba nervioso por querer verle, aquí no, aquí estaba nervioso porque, notaba como si yo estuviera ahí, y yo diciendo, si yo estoy ahí, me muero, me muero, me da un ataque, directamente, el primer minuto de la película, ya me está dando un ataque, y dice, cómo aguantan, cómo aguantan, esto, estas personas, o sea, la tensión que soportan, los momentos que tienen que pasar, es, oh, de verdad, es de que me ponía constantemente cardíaco, con las escenas que tenían, si te metes en la película, como hice yo, también, no había mi tío, que se metió todavía más en la película, la verdad que lo pasó también, mucho peor que yo, y eso que yo, no es de, ah, ah, un susto, ah, un susto, no, yo estaba todo el rato nervioso, por eso, porque me metía en la película, aparte que sí, tiene un par de sustitos, así, en plan, con scrimers a la cara, o scrimers, de fondo, cosas por el estilo, que pueden llegar a asustar, pero lo demás es, pura tensión, momento de decir, hay que lo matan, hay que, como yo esté ahí, me muero, hay que, cosas así, constantemente, estás, una y otra vez, y otra y otra así, y es que, como te metes en las películas, como seas una persona que te meta en la película, lo vas a pasar, mal, pero en el sentido de, de que lo vas a disfrutar, o sea, mal en el sentido de, como decirlo, como que vas a sufrir la situación, pero eso es bueno, porque al final, lo que una película quiere es, meterte en esa situación, y a mí me metió, y sí, que no estaba igual como con Venom, que decía, no estaba así, pero es en plan, yo así, y estaba comiendo un helado, y no podía quitar la mirada de la pantalla, porque estaba quedando alucinado con las escenas, y ya digo, que a mí no me gusta el género bélico, hay algunas, pero no todas, y yo me quedé impresionado con esta película, dije, ¿cómo es posible, que sea, 100 veces mejor, de lo que esperaba, porque esperaba que fuera buena película, esperaba que fuera entretenida, pero no esperaba que me explotara la cabeza, literalmente, de lo que vi, porque salí súper satisfecho, y eso que el cine donde lo pagué, era bastante carete, todo hay que decirlo, era muy caro, vamos, o sea, igual, pagué un poco más de la mitad, de lo que pagué por ver Venom, aunque lo de Venom tenía un cupón de descuento, pero aún así, el tope no llegaba a dar, pero lo valió, dije, salí del cine diciendo, valió, valió la película, valió la película, valió el dinero que, el dinero del almuerzo, el dinero de no sé qué, lo valió, fue, salir de cine, llegar a casa súper a gusto, y decir, vale, ¿ahora qué hago? porque claro, es una película complicada, en el trailer, porque ya sabéis lo que yo digo, si sale en el trailer, no es spoiler, si sale en la sinopsis, no es spoiler, y yo diciendo, ¿cómo hago? porque claro, en el trailer no salen los personajes, la mitad de la película no te la cuentan, te vende solo los zombies, entonces la versión bélica no te venden, y yo, ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? y luego leía la sinopsis, y en la sinopsis sí, te venden un poquito más lo bélico, pero claro, lo fuerte son los zombies, aviso, salen, igual no tanto como deberían, pero salen, la cosa es eso, que la versión de guerra, está tan bien hecho, que se te pasa la película así, súper rápido, rapidísimo, y muy bien, la verdad, me encantaría una segunda parte, la verdad, porque estas son películas que empiezan y terminan, normalmente este director siempre lo hace, una película que empieza y termina, y cuando hace una secuela, es una secuela de otro universo, que si no sé qué es por aquí, que si no sé por aquí, no tiene nada que ver con lo que ha hecho, la verdad que me molaría, o si no una segunda parte, algo que sea exactamente igual, y que lo haga igual de bien, porque para haber cogido unos personajes, unos personajes, unos actores que no son tan conocidos, yo no les conocía, salvo el de agentes de S.I.E.L., el que acabo de decir, el Chase, ese que tiene el nombre tan raro, los demás no los conocía para nada, por cierto, quiero decir de alguno, por ejemplo, ya he dicho, Jovan Adepo, el Boy, es un personaje que te encariña, súper rápido con él, es un personaje que, digamos como es el inocente del grupo, que no quiere estar, bueno, no es que, sí, no quiere estar ahí, nadie quiere estar en esa situación, pero es obligatorio, al final y al cabo, en aquella, el ejército era obligatorio, lógicamente, suerte tenemos que ahora no, si no, ya os aseguro que ni yo, ni la mayoría de mi generación, sobreviven, ni siquiera los canis, así que, por ejemplo, también el cabo, Wyatt, Wyatt Rusher, que era Ford, el cabo, que era el duro, el serio, o sea, cuando veis una película bélica, que siempre está el tío, el tío que puede con todo, Ford es de esos, y hostias, y da presencia, o sea, sabe lo que hay que hacer, en el momento que lo hay que hacer, y mola, muy bien ese personaje, cómo lo hace todo, cómo hay una escena de interrogación, genial, genial con ese, también hay una chica, que no lo he dicho, la actriz se llama, Matilde, Olivier, que hace de Chloe, que no es nazi, vale, es, alemana, creo que, no, francesa, creo que era, no me acuerdo, alemana o francesa, ahora mismo no me acuerdo, en qué zona caía eso, como digo, es de la zona pueblerina, de cómo te presentan, la zona pueblerina, qué es lo que hacen, los nazis, con ellos, porque claro, lógicamente, os imagináis, y si ahí viene la historia, lo de los zombies, tiene algo que ver, verdad, o sea, ya antes de ir a ver la película, ya cuando sabes, que se va a centrar en esa zona, dices, aquí algo va a pasar, con los pueblerinos, y todo esto va a ser, y Chloe de verdad, es un personaje, que digo, la mítica chica dura, que seguramente que sobrevivirá, y todos los morirán, bueno, no es exactamente eso, pero, pero está bastante bien, el que sí, me gustó muchísimo, era, eh, Jacob Anderson, que hacía de Dawson, oh, tío, creo que es este, ¿no? Ya me podéis disculpar, el hecho de que me equivoqué con el nombre, no era Jacob Anderson, Dawson, sino, el personaje al que quería referirme, era Joe Magaro, que interpretaba a Tíbet, ya podéis disculparme, por mi estupidez, y por mi gilipollez, ahora sí, sigamos con la videoopinión, ah, no sé si es, este, Jacob, Jacob Anderson, no, había uno en concreto, es que tengo aquí el nombre de los, creo que sí es, Jacob, yo creo que sí es Dawson, creo que sí es este, es que había un, un personaje, que era en plan, el, el del chicle, yo lo llamaba, yo lo llamaba el del chicle, porque siempre estaba con chicles, que es este personaje que se las cree, chulo, el chulo, no, como el chulito, como el que, tío, como protagonista, le decía tú, si no sabes matar, mejor, mejor quédate escondido, y déjanos las otras cosas, por el estilo, creo que era este, y, personaje que bueno, dices, a ver si se muere, o, le dan una lección, no, no, te encanta ese personaje, te encantan todos, lógicamente, a los que te llegan a presentar muy bien, y todos los del grupo, que no voy a decir más, vale, para no hacer más sorpresa, ya he dicho unos pocos, esos eran más o menos los que, bueno, ahora voy a decir el del cámara también, vale, que dices, este, es como, si es el chulo, pero es un chulo graciosete, es el chulo que dices, el que se necesita en un grupo, para, para despertar, al protagonista, claro, y he dicho que el protagonista, voy, es como, es como muy inocentón, no, en esta guerra, este no, este es como digamos su contraparte, entonces, digamos que es como el que le enseña, y luego el fotógrafo, que se llama Chase, yo le llamo el fotógrafo, lo que, ya sabemos como son los fotógrafos, en aquella, en aquella guerra, y ya sabíamos, que los fotógrafos, no estaban casi entrenados, no, no tenían ni jodida idea, ellos iban a fotografiar, las escenas más fuertes, y ya está, este personaje, la verdad, que lo llega a hacer muy bien, eso, o sea, la representación de que, es un tío que no tiene ni idea de adiestramiento, pero le han enviado a la guerra, porque sí, porque sí, ya está, prácticamente, a morir, fijo, claro, tú dices, no tengo adiestramiento, no sé casi usar armas, no sé esto, no sé lo otro, solo estoy fotografiando, que parece que llevo, una mira láser, clavada al pecho, ¿vale?, para que me apuntan, y me disparen, es así, pero, el personaje es, no sé, es como, como, como que es súper asustadizo, como que te identificas con él, porque hoy en día, lógicamente, como digo, hoy en día, si todos estuviéramos en esa situación, seríamos como el fotógrafo, estaríamos súper, no como el protagonista, porque el protagonista, aún así, sigue avanzando, el fotógrafo no, el fotógrafo se nota, que si no tiene a alguien, se acojonaría, se metería una, se quedaría en una esquina, o se quedaría arrodillado, y esperaría que le mataran, todos acabaríamos siendo así, o menos, yo sé que, no, no todos en el sentido de, de los de mi edad, y los de más bajo de mi edad, seguro, los de más altos de mi edad, que seguramente, que sí, que habrán tenido que ir a, a alistarse, no, esos no, pero los de mi edad, los de más bajo, seguro, igual un poquito más alto, también notarían esa, esa, esa sensación, y, yo me identificaba con él, por eso, porque, como encima, me estaba metiendo en la película, y estaba diciendo, es que, esta escena es, es brutal, yo que mal lo estaría pasando ahí, que decía, lo estoy pasando mal encima, viendo la película, cómo sufren los personajes, muy buena película, la operación Overlord, la voy a recomendar, para que vayan a verla, al cine, la gente que me lo pregunte, que quiera ir a verla al cine, lógicamente, sí que mira, el otro día, bueno, el otro día, esta mañana, me encontré con un amigo, y me preguntó a ver qué tal la película, y decía, es que a mí no me gustan las películas bélicas, y yo te dije, a mí tampoco, y esta me ha flipado, solo con decir eso, es que yo, no se lo digo, no me gustan mucho las películas bélicas, y esta me flipó, o sea, eso quiere decir, que tiene algo, para que al que no le guste, le guste, y eso es algo, que hay que tener en cuenta, gente, eso es algo, que hay que tener en cuenta, bastante, sobre todo para este director, que ni siquiera era algo, que me llamara la atención, pues vi un trailer, y dije, no parece tan malo, como lo que yo pensaba, que iba a ser, y al final, mirad, mi opinión, es, la película es brutalísima, no es la mejor del año, vale, hay mejores, eh, hay mejores que otras, vale, pero para el género, es muy buena, vale, tampoco lo puedo meter, porque seguramente, que uno me dirá, es mejor que Venom, Venom, juega la liga de superhéroes, y yo como no veo, liga de películas bélicas, y no sé cuántas películas bélicas, han salido este año, pues no puedo saber, pero, le daría, a esta película, le daría un, un 8, o algo así, si tuviera que dar nota, pero no sé dar nota, pero si tuviera que darle nota, le daría un 8, perfectamente, muy buena, eh, no le doy más, porque, ya digo, que me hubiera gustado ver, mucho más de la película, pero me quedé muy satisfecho, pero me hubiera gustado ver, siempre te, te quedas con la cosa, de querer ver algo más, y un 10, no se lo puedes dar, a una película, no sé que sea perfecta, y yo, la única película perfecta, que he visto este año, ha sido, para mí, ha sido Infinity War, Infinity War, para mí ha sido perfecta, para mí ha sido de 10, esta no, porque quería ver algo más, sobre todo de, los zombies, vale, eh, pero, me quedé, muy gratamente satisfecho, salí del cine, muy contento, hablando de todas las escenas, con la gente con la que fui, y, gente en Perla, hacer, si podéis ver, una película, hoy, oye, ver esta, que está muy bien, hay que darle una oportunidad, además, dentro de nada, sale Animales Fantásticos, y dónde encontrarlos, la segunda parte, eh, seguramente que me vaya a ir a verla, también, pero, yo, creo, y sin haberla visto, que esta, me va, me ha gustado más, que cuando vea la de Animales, y me va a gustar mucho más esta, que esa, no sé por qué, pero seguro, y eso que la otra, tiene un gran fandom, y esta, en cierta manera, no tiene tanto fandom, pero esta, yo creo que se lo merece más, esta película, yo creo que se lo merece mucho más, y no sé por qué, me da la sensación, igual luego me equivoco, pero me da mucho la sensación, y bueno gente, esta ha sido mi opinión rápida, vale, un like tan grande como el comentario de Infinito, suscribiros para más gilipolleces, y dejadme en la cajita de comentarios, si habéis visto la película, qué os ha parecido, si os ha llamado más el interés, por lo que he dicho, o no, dejadme vuestros pensamientos, y hace mucho que no hago una vídeo opinión solo, tenía ganas, algo que fuera de hablar yo un poquito solo, venga, adiós, ¡Suscríbete!